Nuevo golpe contra las finanzas de las disidencias Jaime Martínez. Fueron destruidas maquinarias empleadas en la minería ilegal en el litoral pacífico. Vamos a escuchar y a ver al brigadier general Federico Mejía, comandante del comando específico del Cauca, refiriéndose a esta operación militar en favor del medio ambiente y los minerales. Igualmente se refiere a la situación presentada en las últimas horas en Timba, en el norte del departamento del Cauca. Escuchemos y veamos el reporte que entrega el brigadier general Federico Mejía. Atacando las economías ilícitas en el departamento del Cauca. Esta vez en el municipio de López de Micay, en el corregimiento de San Antonio de Echuare, allí llegan en un trabajo conjunto hombres de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Policía Nacional y del Ejército a enfrentar uno de los graves daños ambientales que estaba ocasionando allí la minería ilegal del Estado Mayor Central. En esta operación logramos la destrucción de cinco máquinas retroexcavadoras, cinco motores industriales y dos dragas que estaban generando un daño ambiental sin precedentes. De igual manera, durante horas de la madrugada, hicimos un movimiento con nuestros vehículos blindados porque hemos detectado un corredor entre Suárez, Timba, El Ceral, en la cual estas estructuras criminales continúan ingresando maquinaria. Allí en el movimiento de los blindados fueron atacados, nuestros hombres continuaron con el desarrollo de esta maniobra y llegamos hasta allí para continuar el control de estas economías ilícitas.